hola piscis soy maya luna y esta es tu lectura especial del amor para el mes de agosto vamos a ver piscis que dicen las cartas para ti voy a comenzar con estos arcanos mayores que nos van a decir cuál va a ser la energía o esa ese acontecimiento que con mayor fuerza se va a manifestar o que va a marcar la pauta durante esta temporada vamos a ver cuál es tu carta piscis y fíjate una cosa te sale la carta del diablo esta carta por un lado habla de una energía de sexualidad de pasión que se va a estar activando en tu vida y esta energía en muchos casos se puede manifestar dependiendo de cómo estén las cosas allí contigo se puede manifestar en su forma más alta o en su forma más baja que quiero decir con esto en su forma más alta es que vas a tener la posibilidad de acercarte a través de la sexualidad con tu pareja de hacer cosas diferentes cosas excitantes probar nuevas cosas no sé cómo abrirse a cosas nuevas que antes quizá no sé cómo que tenían ciertos tabúes o no habían tenido la la posibilidad de explorar cosas diferentes ahora lo vas a hacer y veo que se activa la pasión el romance no solamente el tema de la sexualidad y lo novedoso sino que veo que desde el amor desde la intimidad van a poder hacer cosas nuevas y van a poder disfrutar por otro lado en su energía más baja me habla de tentaciones de infidelidad y en muchos casos de cierta promiscuidad en la que puedes estar cayendo y esto te puede traer consecuencias ya sea que esto que tú haces allí fuera esto quizá lo digo por supuesto con las parejas que haces fuera de tu relación se pueden estar descubriendo y en cuanto a los solteros quizá pueden estar dejando por allí unas semillas que no quieren o pueden estar como como contagiándose de algún tipo de infección entonces aquí por eso te decía va a depender de ti en cuál de las dos energías tú quieres estar o cómo quieres aprovechar este esta situación o esta energía que se va a estar activando para ti que tiene que ver mucho con el tema de la pasión y de la sexualidad vamos a ver ahora piscis vamos a comenzar a ver con más detalles que tienen que decir las cartas para ti o que se va a manifestar durante este próximo mes de agosto vamos a ver piscis aprovecho para decirte que puedes escuchar también tu signo ascendente y así vas a tener una idea mucho más clara o precisa de lo que trae para ti este mes de agosto si no sabes piscis cuál es tu signo ascendente aquí en la cajita de descripciones te voy a dejar un enlace en el que lo puedes calcular ok voy a comenzar primero con las personas que tienen pareja y luego me voy a enfocar en los solteros comienzo entonces piscis con las personas que tienen pareja ok fíjate aquí hay no sé una energía como de preocupación de celos desconfianza en muchos casos y veo que aquí hay muchas cosas unos miedos o cosas que te están allí como atormentando y sientes que te están limitando tienes que cuidar tus horas de sueño y que esta situación que tú estás atravesando yo veo que se tratan muchas cosas que puedes estar que no pasan de una preocupación o que pueden estar sencillamente en tu cabeza pero sea lo que sea piscis fundamentado o no tienes que cuidar tu salud porque esto veo que puedes estar cayendo en energías de ansiedad quizá de depresión en algunos casos o te cuesta dormir allí puede estar afectándote esto no puedes dejar que esto trascienda y que somatices esta situación aquí también veo como ciertas discusiones desacuerdos y eso sí te digo piscis si tienes que reclamar algo o si vas a demandar algo que sea pisando tierra firme y que sea desde la realidad porque a veces a ti te cuesta tu intuición es muy acertada tu intuición pero a veces te cuesta como saber qué es miedo qué es intuición entonces aquí sencillamente se trata de tener como esa calma si tienes que tomarte tu espacio para pensar para de verdad conectarte con tu intuición y dejar a un lado esos miedos tienes que hacerlo para que puedas actuar con seguridad no puedes estar ahogándote allí en un vaso con agua aquí veo que esta carta del 2 de bastos me dice que te abres a una etapa y viene un cambio algo que tiene que ver con otro lugar una persona que llega a tu casa como la puerta de tu casa y veo que pueden haber algunas demoras veo que aquí me dice que pueden haber algunas demoras pero esta persona o esta visita finalmente llega o ustedes están planificando algo que tiene que ver con otro lugar y veo que esto se le van a abrir los caminos a pesar de que van a tener algunos tropiezos pero finalmente lo van a poder hacer por otro lado aquí veo esta carta de la reina de copas me habla tú puedes estar como no pisis si tienes que hacer quieres que algo cambie en tu relación o que tu pareja ceda en algún aspecto o has estado allí como demandando una situación y no lo has estado haciendo de la mejor manera o no has encontrado resultados ahora pisis esta carta de la reina de copas me dice que a través del amor siendo como más cariñoso más cariñosa así teniendo un poco más de atenciones es que siento pisis que a lo mejor tú lo has estado haciendo pero tu pareja está pasando como por un momento complejo o esta persona siente que lo has dejado o la has dejado a un lado se siente excluida por eso te digo que a través del amor el diálogo la comprensión allí tú vas a encontrar esa respuesta o ese cambio que tú deseas aquí hay un sí hay algo importante que llega para ustedes y tiene que ver con algo legal un crédito algo que tiene que ver con el extranjero un logro o si estabas pasando por un proceso legal veo que finalmente esto vas a tener un sí un gran sí a tu favor esta carta de la justicia también me dice que fíjate la carta de la reina de copas me habla de bondad de la capacidad o eso que a ti te hace conectarte con las otras personas desde la bondad ayudar a otras personas desinteresadamente es decir algo que tú hiciste en el pasado la carta del carro ahora me dice que vas a tener un éxito y algo que no se te había dado o a ustedes como pareja no se les había dado ahora la carta de la justicia fíjate me dice que llega la justicia divina por algo que hiciste en el pasado un favor algo que ayudaste ahora recibes un gran sí o hay un éxito y tiene que ver mucho con esa energía con esa energía buena que te acompaña ese dharma cosas que has dado ahora comienzas a recibir o sigues recibiendo por cosas que has hecho en algún momento ok ahora voy con las personas que están solteras vamos a ver piscis que dicen estas cartas para las personas que están solteras piscis de sol o ascendente mira yo creo que aquí el escenario para ustedes está súper positivo veo que si está soltero piscis déjame decirte que aquí esta etapa de soltería se va a acabar pronto porque esta carta de la rueda de la fortuna me dice que aquí hay cambios positivos y la carta de la emperatriz nuevamente me habla de sexualidad de fertilidad yo veo que aquí tú vas a estar como primero que nada como que vas a tener para elegir veo que o vas a atraer muchas personas con miradas vas a sentirte como más deseado o deseada esta carta de la emperatriz también me dice que hay un inicio hay un inicio maravilloso para ti y puedes conocer a esta persona quizá llega por sorpresa o algo o hay un cambio que te permite tener un acercamiento con el pasado pero ya sea una persona nueva o alguien que ya conoces piscis déjame decirte que aquí la carta de el 9 de copas y el ir y la emperatriz me dice que ahora hay un cambio ya sea de persona o de comportamiento que o de ya sea de persona me refiero a que viene alguien nuevo o de alguien que ya conoces pero hay un cambio en su comportamiento en lo que te ofrecía antes y ahora sientes que realmente están vibrando en la misma sintonía hay una conexión algo que cambió entre ustedes y o si viene a alguien alguien nuevo viene a ofrecerte algo diferente la carta de la emperatriz definitivamente me dice que ahora vas a tener una conexión que tiene potencial que no se trata de algo efímero algo o por lo menos es lo que tú deseas si tú deseas que no sea efímero eso es lo que viene o si deseas que sencillamente sea alguien incondicional más allá de que se dure o no dure alguien con quien puedas compartir veo que algo se te va a otorgar de hecho la carta del 9 de copas me habla de un deseo que se cumple es la carta de los deseos y la carta de la rueda de la fortuna me dice que cosas inesperadas que no dabas que quizá ni te imaginabas ni siquiera tu intuición te lo decía aquí te vas a estar sorprendiendo con los cambios que llega para ti agosto va a ser un mes de sorpresas va a ser un mes en el que vas a ver alguno que otro sueño hecho realidad también veo muy fuerte esta carta del mundo y la sota de bastos me habla de personas jóvenes conectas con personas jóvenes o alguien a través de una aplicación puedes estar conociendo a una persona y veo muy fuerte aquí una persona que tiene que ver con signo tauro signo de leo también veo muy fuerte esta energía para ti no sé cómo te conectas con eso pero veo que una persona se te abren los caminos con una persona de signo de tauro o de signo de leo posiblemente no veo con tanta fuerza que sea su ascendente creo que se trata más de su signo solar pero veo que ahora tienes grandes posibilidades o puedes estar conociendo una persona que viene del extranjero pisis y veo muy fuerte aquí una energía de leo una energía de tauro también te digo que puedes estar atrayendo fíjate hay una expareja que puede estar apareciendo por allí pisis y esta persona viene no con energías de reconciliación yo veo que esta persona en particular viene como a reclamarte algo viene como con una energía de resentimiento o una eso sí te digo otra cosa cuídate de una expareja que puede estar apareciendo para crear inestabilidad ahorita en tu vida a lo mejor sabe que tú estás allí como recuperándote o comienzas a ver otros escenarios comienzas a salir con nuevas personas y no sé esta persona es como que no sé como que una energía allí de que quiere controlar de que quiere saber si todavía tiene poder sobre ti no caigas en estas manipulaciones o puede estar inventando cosas sobre alguien con quien tú estás ahorita y déjame decirte que aquí yo te veo en una muy buena sintonía no veo que haya algo de lo que tengas que preocupar en torno a la persona de tu interés lo que sí te tienes que preocupar es una expareja tóxica que puede estar apareciendo por allí vamos a sacar tres cartas más pisis antes de cerrar tu lectura sí definitivamente déjame decirte que aquí pisis hay una energía de reciprocidad veo que la carta de los enamorados nuevamente me dice aquí tú vas a tener un encuentro aquí ahí o no es un encuentro tú vas a tener una conexión en la que la pasión y la sexualidad tú vas a sentir que tienes una química como nunca con esta persona y la carta de el 4 de espadas también me dice que hay una herida que sana y esto tiene que ver con sexualidad así que si había algo por allí que te estaba limitando veo que también te vas a recuperar eso sí el tema fíjate la esta carta de el 4 de espadas me habla de algo relacionado con la salud por eso hago énfasis nuevamente no solamente vas a tener una recuperación si has estado por allí algo en la salud que te limitaba sino que el tema de la salud tienes que tomártelo muy en serio recuerda que al principio pisis te hablaba de algo de energías bajas en respecto o con respecto a tu sexualidad y así que tómatelo muy en serio toma tus previsiones tu protección tu todo la carta de el 4 mira que mira esta maravilla pisis fíjate la carta de los enamorados que me habla de una nueva conexión en este caso se trata de una conexión o una decisión acertada en cuanto al amor y ahora la carta de el 4 de bastos me habla de una nueva relación definitivamente aquí hay sorpresas para ti este mes de agosto te sorprende y te va a traer una sorpresa no solamente que te va a sorprender en la forma sino que hay un obsequio un regalo y este regalo o este obsequio tiene que ver con tu estabilidad y con una nueva relación esta energía me encanta y creo pisis que para ya cerrar este ciclo de lectura vas a ser uno de los signos más favorecidos durante esta temporada mira vamos a sacar tu carta vamos a sacar tu arcano que te va a permitir tener una guía una señal o una recomendación en torno a algo que te pueda estar generando incertidumbre vamos a ver pisis que sale para ti ya era hora que el amor te mostrara su mejor cara y definitivamente esta carta me confirma que va a ser un mes fabuloso para ti aquí hay un sí no sé qué estás pensando no sé qué estás deseando pero si eso te trae felicidad se va a concretar se va a dar se manifiesta e inicias una nueva la carta del juicio me habla de un inicio un inicio importante que viene para ti aquí hay como conoces a una persona o sencillamente vas a tener la oportunidad de hacerlo diferente con una relación de tu pasado piscis espero que te haya gustado la lectura si aún no lo has hecho te invito a que te suscribas a mi canal que actives las notificaciones si te gustó este vídeo dale me gusta o déjame saber en los comentarios si te sentiste conectado que tengas piscis un excelente mes de agosto